La realidad económica lamentablemente golpea a muchas familias y en este caso el barrio La Tosquera, situado en la provincia de Corrientes y en la localidad de Corrientes, no es la excepción. Y se trata de un comedor, el comedor que está ubicado allí, que podía asistir alimentariamente a más de 150 chicos en forma diaria. Hoy, lamentablemente, se ve reducida a una sola atención diaria por el tema de la falta de asistencia, la falta de productos para poder realizar esta tarea. Y lo vamos con Sandra, quien lleva adelante este comedor. El comedor de los ladrilleros se llama Santa María del Río Paraná. Yo únicamente le digo que me refuerza el comedor, porque no llega a las raciones lo que tiene que dar para los chicos que son de los ladrilleros. Y ahora me menullero las porciones. Hay chicos que se van sin su bandeja vacía y la jarra vacía de su leche. Y otra cosa... ¿Por qué se van así? Y porque no alcanza las raciones lo que anterior me mandaba. Ahora tengo tres ollas y apenas cocino una olla de 50 litros, la comida y la leche. Y no alcanza, no alcanza para los chicos que vienen. Yo hacía tres veces a la semana, ahora hago dos veces a la semana. Y los chicos vienen y me declaman, señor, hoy hay cena, hay merienda. No, no alcanza, y se van. Y le digo, con la situación que estamos, ahora ha crecido el río, los papás no pueden trabajar, hay menos ladrilleros en esta zona que están trabajando. Le prohibieron todos de sacar las leñas, no hay ninguna solución para los ladrilleros. Pero qué solución le puede dar, hasta ahora no hay. Un sábado visitábamos este comedor y estaban ustedes cocinando, trabajando, ¿hoy nada? Hoy nada, 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 porque no tengo nada. Me quedé sin nada, sin leche, sin fideos, lo que me manda, tengo que hacer. Como llega, así se va todo. Y 400 frutas le tengo que dar o le tengo que partir. Si vienen familias numerosas, le tengo que dividir tres o cuatro naranjitas a cada familia y no alcanza. Son muchos los que vienen, toda la gente de arriba que hay en el río Paraná y comedores también. No sé si hacen la comida o qué, pero acá viene de arriba, la gente de arriba viene acá al fondo, las toqueras, el comedor de Santa María del río Paraná. Y le pido también otra ayuda. ¿Qué facilidad tiene para que le venga a ver a los chicos que necesitan zapatillas, abrigo, los que se van a la escuela? Hay chicos que no se van porque no tienen abrigo. Frazada, como quiero que vengan y miren cómo viven esa gente. Hay mucho frío en esta zona. Qué facilidad tiene que vean la gente que pueda donar, traer acá en el comedor Santa María del río Paraná. Yo les llamo a los chicos que les entreguen a ellos mismos.